Todo empezó cuando Jesús me encontró, todo cambió, mi corazón revivió, no lo podía creer, ya caminaba con él. Gracias. Quería decir que Dios te ama a ti personalmente, como a mí también me ama a mí personalmente. ¿Y cómo yo sé que Él me ama? Amiga, después te lo tengo las preguntas, por favor. Yo te voy a responder después a ti. Y eso es lo que quiero decir, que Dios te ama personalmente a ti y que Él es tu Padre, así como también es mi Padre. Y Él es mi amigo como me ama y Él también te ama. No debemos de ser esclavos de pecado porque el pecado no seas esclavos de uno mismo. O sea, estás en un vicio o algo y te quedas ahí pegado y no puedes ir a misa o confesarte porque te quieres. O sea, Él es, claro, el pecado de uno mismo. Ya bueno, dice que Jesucristo es la salvación ante el pecado y Él dio sufrido por ti. Eso te refiere a que Jesús, Él murió por tus pecados. Todo lo que en el pecado te has cometido, Él pagó en la cruz. Y debes pensar un poco antes cuando cometes algo malo. Bueno, también, si nosotros tenemos fe en Jesús, vamos a poder ser salvados porque Él es nuestro Padre. Y si nosotros invocamos, nosotros tenemos fe en Él, podemos solucionar todos aquellos problemas. Camina hacia Jesús, Él te dará vida nueva. Te invitamos a que tú sigas el camino de Jesús para que tú puedas evitar tus problemas, cualquier confusión que tengas. Él te va a dar las respuestas a todas tus preguntas. Yo me tengo que ir. Puedes ir a varias comunidades, pero vamos a terminar con lo que te vamos a decir. Para que alguien te va a dar las respuestas a todas tus preguntas, por favor. ¿Qué deseas enseñar a tu vida? ¿Tienes que reclamarlo en la educación? ¿Yendo a confesarte? ¿Integrar a toda una comunidad para que puedas ser parte de cada día más? Bueno, si tú tienes que enfrentar cualquier problema o tienes problemas en casa o no seas familiares, problemas familiares, entonces invoca al Espíritu Santo. Eso te va a ayudar mucho. Este, yo te invito a que Jesús amó la Iglesia de nosotros porque somos una santa católica y apostólica. Y por la cual te invito a que tú sigas el camino de Cristo, el Padre Inglaterra, pero no sea cualquier comunidad que te encuentres. Hay varias comunidades aquí en la Parroquia de Chamacín, uno de la Parroquia de Chamacín, y en la cual hay dos. Te encuentro la comunidad de Shema y la comunidad de los jóvenes de ahí. Te invitamos a que tú sigas el camino de Cristo para que tú puedas, este, este, para que Jesús pueda responder tus dudas. ¿Y cómo puedo saber explicar si sigo cometiendo esto? Aunque vaya a una comunidad, sigo cometiendo esto. Este, Cristo te va a dar tus respuestas si tú sigas el camino de Cristo. Y tú vas a conocer más y tú sigues el camino de Cristo también. Yo quiero seguirlo, pero no puedo, por algo que, por amigos que tengo, no se puede seguir acá. Este, mira, yo te invito a que tú puedas ir a una comunidad y puedas vivir en familia y así puedas sacar tus dudas. Gracias. 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 Gracias.